Buenas noches Intentar concretar Más seguido todas las opciones Pero estamos generando Toda esa posibilidad y es lo más difícil en el fútbol Lo demás va a llegar como consecuencia De ese buen trabajo Buenas noches En cuanto al plan, sí, cambiamos Hasta el sistema hoy Ellos en esta cancha Suelen someter a los rivales Tienen muy buena pegada, muy buenos centros Tienen centros delanteros muy peligrosos Creo que lo neutralizamos bien La fortaleza de ellos Y nosotros sabíamos que nos íbamos a hacer fuerte Cuando pudiéramos hacer dos o tres pases seguidos En el campo contrario Y subirnos, adelantarnos en el campo Buscamos eso Creo que lo logramos a partir de la mitad del primer tiempo Y todo el segundo tiempo Creo que los muchachos hicieron un gran partido Y bueno, me quedé con la sensación De que merecimos un poco más Y bueno, me quedé con la sensación